El tiempo que perdió Petro. Durante muchos años, la izquierda colombiana verá al gobierno Petro como la más grande de sus oportunidades perdidas. Columna de opinión de Fernando Posada para El Espectador. En medio de una avalancha diaria de controversias y de las más innecesarias absurdas peleas, el presidente Petro ha visto pasar más de la mitad del tiempo de su gobierno. Ante cada oportunidad que ha tenido para troncalizar sus fuerzas, avanzar en senderos conciñadores y alcanzar acuerdos desde la vocación de diálogo, el presidente parece tropezar con su permanente necesidad de crear nuevas rivalidades. El presidente Petro ha querido pasar a la historia como uno de los grandes reformistas de Colombia, pero es estima la virtud más importante que debe mostrar cualquier líder reformista, la capacidad de construir acuerdos con todos los demás sectores políticos. De nada sirve dedicarse a las peleas y señalar culpables, si al final quien busca llevar a cabo la transformación política del país no puede manejar con efectividad la coyuntura de su momento. Es así decirlo. Ante cada fracaso como los que cualquier gobierno del mundo debe enfrentar, el presidente ha recurrido a su ya conocido mecanismo de profundización de peleas. Si el Congreso no aprueba una reforma tal como busca exponerla al gobierno, enseguida ataca a los congresistas con todos los agravios imaginables. Si la Corte se demora en elegir fiscal, envía un timiante plantón de manifestantes. Si los alcaldes no aceptan la visión del Gobierno Nacional en sus proyectos locales, les destina toda la furia del Ejecutivo. A todos sus críticos lo señala el mafiosos, defensores del capital y el liderar complots en su contra. No hay sector político que se salve de la furia al presidente desde sus micrófonos y redes sociales. Y así ha perdido los más valiosos años de su mandato y algunos de los apoyos más decisivos con los que alguna vez contó. Creer al presidente que, de pelea en pelea, muestra un carácter de firmeza. Pero la realidad que cualquier encuesta refleja desde el comienzo de su mandato, es que el clima de agravios y señalamientos no entusiasma para nada a sus electores. Si acaso a sus más radicables seguidores, y en cambio construye un ambiente de creciente desilusión. Porque si en algo han confiado a los seguidores del presidente Petro, es en el poder de sus palabras. Por eso es tan preocupante, hasta para el más fiel defensor de sus propuestas, que el mandatario esté empeñado en sacrificar la credibilidad de lo que dice. Todas las semanas denuncia alirantes intentos de golpe de estado y complots para sacarlo del poder. Y olvida que entre discursos y una agenda de reforma sin orden, ha sacrificado los meses más valiosos de su administración. Asimismo, con cada uno de sus discursos de curiosa rivalidad, dibuja una imagen con la que cargará por años la izquierda colombiana. De un gobierno experto en hablar y diagnosticar problemas, pero totalmente incapaz de liderar planes para resolverlos. Es así como el país es testigo a diario de una de las mayores contradicciones que han definido esta presidencia. Entre más fracasa el presidente Petro en el cumplimiento de sus ambiciosas promesas de campaña, menos se propone resolverlas. Y dedica su tiempo restante como aceptando una derrota, a señalar con toda su furia a los culpables de la incapacidad de su propia administración. Durante muchos años, la izquierda colombiana verá el gobierno Petro como la más grande de sus oportunidades perdidas. Ya la discusión no se centrará en el segundo lugar a la presidencia que alcanzó Carlos Gaviria en 2006, o de lo que hubiera logrado Gaitán en las elecciones de 1950. Ya no se hablará sobre lo cerca que estuvieron a curas de llegar al poder, sino de la manera increíble en que lo desaprovechó Petro cuando por fin lo conquistó. Así, el presidente se empeña en encontrar excusas y culpables y enemigos históricos para señalar su mandato será definido por todas las posibilidades que desaprovechó al decidir pelear desde todos los brentes antes que construir un legal. A estas alturas será ingenuo esperar que las formas cambien. En medio del desgaste y de la división que tanto profundiza con sus palabras el presidente, los días seguirán pasando. Y así, los meses restantes de este gobierno pasarán como ya pasaron los anteriores, definidos por decenas de oportunidades perdidas por las que generaciones enteras preguntarán con desconciertes.